Hola, bienvenidos a Tecnología en tu Hogar con Janet. Yo tengo claro que tú y yo podemos convertir nuestras casas en hogares inteligentes. Por eso, hoy les traigo esto, una cámara con movimiento. Porque si ustedes creían que el único que se daba cuenta cuando alguien entraba o salía de mi casa era mi vecino, pues no. Porque yo también puedo ver todo mientras estoy en mis grabaciones. Sí, señor. Todo. Y no por chismosa, no. Porque es que es facilísimo estar pendiente de Greta o incluso cuando viaje estoy tranquila. Porque veo lo que pasa en todo momento. Esta cámara me encanta porque es súper fácil de usar. La controlo desde mi celular. La puedo mover de una manera vertical, horizontal, incluso puedo hablar. Sí, hablar. Porque tiene micrófono y altavoz incorporado. Además tiene una resolución 10 de 10. Porque es Full HD y trae visión nocturna. ¡Ay, lo que me falta a mí! Así que no lo piensen más. Si yo lo puedo usar, ustedes también pueden. Porque con Claro podemos todo. Aprovechen estos métodos de financiación y cómprenla en Claro. Chao.